¿Alguna vez has decidido improvisar un arreglo de fontanería creyendo que sería coser y cantar para luego estropear todavía más el fallo mecánico? ¿Cuántos de nosotros nos hemos concebido como maestros reposteros nada más aprender una nueva receta de cocina? ¿Y qué hay de quienes parecen plenamente convencidos de que su primera relación de pareja es harto modélica y definitiva tan solo semanas después de haberla consumado? ¿Huelga decir que nada de malo hay en el hecho de que una persona desempeñe mal una tarea mientras es consciente de sus limitaciones y trata de mejorar con humildad? Asimismo, creo que hay diversas situaciones en las que ponerse la máscara de actor cobra mucho sentido, siempre y cuando se haga con miras a la adquisición de un atributo o la generación de una dinámica mediante la inmersión y no al ocultamiento de la forma de ser por engaño. Sin embargo, ¿hasta qué punto podríamos calificar de arrogantes aquellos sujetos que, lejos de admitir su posición de inexperiencia e ignorancia en una disciplina de conocimiento, una facultad técnica o una habilidad artística, se dan prematuramente por agentes prodigiosos, incluso auténticas celebridades? Bueno, el término arrogancia proviene del latín adrogantia, la cualidad de quien se arroga, atribuye o reclama para sí rasgos virtuosos, o en su acepción más popular, la propiedad de aquellos individuos que permiten presunciones exageradas sobre su propia figura. Otros lingüistas también definen la arrogancia como el sentimiento de que uno tiene el derecho a exigir ciertas conductas y actitudes a los demás. De explotar semejante actitud, se podrían abrir de par en par las compuertas hacia un mal todavía peor que recibe el nombre de Ibris, a saber, un vocablo griego cuya traducción es desmesura del orgullo y la soberbia. En este sentido, una persona ubrística es aquella que muestra una altivez excesiva en tándem con una confianza injustificada y peligrosa. Aunque los ejemplos mencionados al comienzo del vídeo se quedan un poco lejos de esta última descripción, mi cometido a lo largo del presente documental será tratar un fenómeno psicológico en el que todos y cada uno de nosotros somos susceptibles de caer cada vez que iniciamos el aprendizaje de una nueva destreza, materia o profesión. El efecto Dunning-Kruger. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. A grandes rasgos, el efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo mediante el cual los individuos más incompetentes tienden a sobreestimar sus habilidades a la hora de desempeñar una actividad concreta o desenvolverse en un área específica, mientras que los individuos más competentes tienden a subestimar sus habilidades en relación con las de los otros. En la cultura popular, el efecto Deka se suele malinterpretar como el exceso de confianza general de las personas poco inteligentes sobre sus facultades intelectuales en lugar de una tarea en particular. Vamos, burros que se creen sabios. Eso sí, la anécdota que inspiró la investigación de esta temática no va desencaminada respecto a su sodicha concepción. En el año 1995, un ciudadano estadounidense trató de atracar dos bancos con la cara untada de zumo de limón. ¿Y por qué razón se decantó el hombre por esta táctica magistral en vez de ponerse un simple pasamontañas? Pues porque él pensaba que, con la ayuda del jugo cítrico, se volvería invisible para las cámaras de seguridad. Tras percatarse de esta noticia, los psicólogos Justin Kruger y David Dunning investigaron el fenómeno con base en estudios que sugerían que la ignorancia suele generar más seguridad que el conocimiento en diversas habilidades como la comprensión lectora, la conducción de vehículos a motor y juegos como el ajedrez, el fútbol o el tenis. La verdad es que esto no se me da nada mal, y eso que apenas acabo de empezar, dijo el señor estándar. A luz de dichas propuestas, la hipótesis sostenida por los autores se divide en cuatro puntos. 1. Los individuos incompetentes tienden a sobrevalorar su propio desempeño. 2. Los individuos incompetentes son incapaces de evaluar con precisión el desempeño ajeno. 3. Los individuos incompetentes son incapaces de reconocer su pronunciada inexperiencia. Y 4. En caso de que puedan ser entrenados para mejorar sustancialmente su nivel de habilidad, estas personas podrían acabar reconociendo y aceptando su falta de experiencia previa. Dicho esto, el principal punto de interés para los investigadores suele ser la correlación entre la percepción subjetiva de una competencia y su prestación objetiva. O sea, cómo cree uno que hace algo versus cómo lo hace en realidad. El análisis del rendimiento de un sujeto se puede efectuar en términos relativos y DEST en comparación al porcentaje de personas superadas en un experimento natural o artificial o en términos absolutos y DEST en función de un estándar o parámetro objetivo. Claro, no es lo mismo afirmar que un alumno pertenece al 10% con mejores notas de su clase, que su media general es de 9 sobre 10. En el estudio inicial del efecto DECAR realizado en 1999, se llevaron a cabo múltiples pruebas relacionadas con el rigor gramatical, el razonamiento lógico y el sentido del humor. En aras de proporcionar un formato simplificado del análisis de las mediciones, los resultados factuales de los participantes se dividieron en cuatro grupos, cada uno de los cuales recibe en estadística el nombre de cuartil. Lógicamente, el primer cuartil pertenece al 25% que peor ha rendido, mientras que el cuarto cuartil pertenece al 25% que mejor ha rendido. Después de haber mostrado a todos los voluntarios las puntuaciones de sus tests, los psicólogos les formularon la siguiente pregunta. ¿Cuál pensáis que es vuestra posición obtenida en la clasificación? Mientras que los sujetos más competentes estimaron bastante bien su rendimiento, los más incompetentes tendían a sobreestimarlo. Para ser más específicos, los participantes cuyas calificaciones se encontraban en el peor cuartil, insisto, aquellas personas que formaban parte del 25% que peor lo había hecho, sobrevaloraron con creces tanto su actuación como el resultado de la prueba. A pesar de que las puntuaciones les colocaban en el 12% inferior, ellos se consideraban de media dentro del 62%. Es decir, se declararon superiores al 61% de los voluntarios. Todo sea dicho, David Dunning y Justin Kruger nunca pretendieron demostrar que los individuos menos cualificados se creían mejores que los más cualificados. Simplemente, se centraron en ilustrar cómo se creían mejores de lo que de facto eran. Posteriormente, otras investigaciones extendieron las conclusiones de este trabajo a procesos cognitivos como la percepción de la empatía afectiva y cognitiva, la memoria espacial, la asertividad social, etc. Además, se han puesto en marcha experimentos en entornos del mundo real que incluyen la evaluación del conocimiento que los cazadores portan sobre las armas de fuego, la comprensión de los técnicos de laboratorio sobre los procedimientos médicos, o las impresiones de los estudiantes momentos después de completar un examen. Ahora bien, ¿se da este fenómeno en todas las personas en contextos similares y en la misma medida? Evidentemente, no. Habrá que atender a cada caso particular. Sin ir más lejos, apliquemos este principio al mundo de la inversión. Es probable que un agente económico con escasa experiencia, pero no nula, en gestión de activos, incurra en una superioridad ilusoria. Es decir, que tienda a considerar que sus conocimientos, capacidades y movimientos en el ámbito van a ser considerablemente buenos. Eh, yo controlo. Esto no es tan difícil como lo pintan. No obstante, conforme el sujeto sobreconfiado comience a investigar más acerca del tema y probar por ensayo y error, se percatará paulatinamente de su ignorancia en mil y un aspectos. Entonces, no será sino la adquisición de competencias a lo largo del tiempo, tales como el análisis cuantitativo, la lectura de balances, el estudio macroeconómico, el control emocional, etc. Lo que le devolverá poco a poco la sensación de confianza. Una confianza más fundada en el reconocimiento de su desconocimiento, la identificación de factores que escapan a su control y, sobre todo, la disposición a seguir aprendiendo tanto por cuenta propia como de otras personas. Muy a menudo, los individuos afectados por el efecto Dunning-Kruger suelen tomar decisiones que conducen a nefastas consecuencias para ellos y o para los demás, especialmente en el largo plazo. Por ejemplo, un trabajador con escasa o nula preparación en un sector podría buscar empleos relacionados que superan por mucho su competencia, al tiempo que otros candidatos con una decente formación podrían renunciar a oportunidades profesionales viables para con sus habilidades a favor de otras menos prometedoras. En otros casos, las malas elecciones también pueden acarrear graves implicaciones a corto plazo si el actor confía excesivamente en su criterio. Pervigracia, un piloto que opera una nueva aeronave para la cual carece de una capacitación adecuada y realiza maniobras de vuelo que exceden sus destrezas, un médico que asume su diagnóstico inicial como el correcto, infravalora los riesgos de un tratamiento y ejerce una supervisión inferior a la necesaria, o un comprador dispuesto a pagar un precio demasiado elevado por un producto o servicio al no ser consciente de sus posibles riesgos y defectos. Sin embargo, no todos los relatos del efecto DK enfatizan sus aspectos negativos. En lo que respecta a la dupla de psicólogos, el exceso de confianza podría, cito textualmente, permitir a los aprendices experimentar su situación de forma más optimista y ayudarles a emprender la persecución de metas ambiciosas. Con objeto de distinguir los aspectos negativos de los positivos, ellos sugirieron que hay dos fases importantes en la consecución de objetivos, la planificación y la ejecución del plan. Por un lado, una seguridad desproporcionada en uno mismo puede ser beneficiosa en la fase de ejecución en la medida en que brinde energía y motivación. Por otro lado, puede ser perjudicial en la fase de planificación tanto por cuanto el agente suele ignorar escenarios adversos, tomar riesgos innecesarios o descuidarse ante las contingencias. Sin más dilación, un general de guerra con demasiada autoconfianza podría sacar provecho de su inspiración adicional para transmitir coraje a sus tropas el día de la batalla. Pero pagar un alto coste de oportunidad al descuidar la necesidad de unidades de reserva, equipos de protección o cambios de estrategia semanas antes. Llegados a este punto, ¿cuál es la explicación que ofrece la psicología acerca del efecto Dunning-Kruger? De acuerdo con las ideas precedentes, su tesis principal se resumen que los sujetos incompetentes en un área determinada tienden en suma a ignorar su propia incompetencia. Esto es, que el incompetente carecería de la capacidad metacognitiva para darse cuenta de su pobre desempeño. Es por esto por lo que este fenómeno recibe el nombre de relato de la doble carga. La adquisición de una habilidad lleva implícita a aprender a distinguir entre el buen y el mal rendimiento. En caso de persistir, esta carencia constituiría un potencial detrimento para el desarrollo de la destreza en cuestión. Claro, ¿cómo es posible mejorar en una aptitud si uno ni siquiera es capaz de reconocer sus facetas mejorables? ¿Por qué acción, creencia o método habría de comenzar un individuo semejante? En palabras textuales de los autores, debido a que estas personas no son plenamente conscientes de sus defectos a la hora de llevar a cabo una actividad, es posible que apenas tengan motivación para abordarlos y superarlos, por lo menos hasta que la realidad les devuelve indicios de su falta de experiencia. ¿Y qué hay de quienes tienden a subestimar sus dotes sabiendo adquirido un nivel notable de pericia? Según David y Justin, su error no residiría tanto en su incapacidad para autoevaluarse adecuadamente como en un análisis demasiado magnificado y halagüeño de las habilidades ajenas. Habida cuenta de ello, están todos los académicos de acuerdo con los supuestos en los que se basa el relato metacognitivo. Nuevamente, no. De hecho, muchas de las críticas al efecto Dunning-Kruger concuerdan con los hallazgos empíricos, con lo cual se centran esencialmente en la ausencia de falsa habilidad del argumento de la metacognición, una propiedad que ya he tratado con todo lujo de detalles en el documental completo del método científico. Una cosa es emplear herramientas estadísticas para mostrar la disparidad entre el desempeño subjetivo y objetivo, a saber, la distancia entre el rendimiento percibido y ejecutado. Otra muy distinta, que la tesis de que los incompetentes no suelen advertir su incompetencia sea refutable. Ahora bien, ¿qué explicación alternativa es la más prometedora? En primer lugar, destacaría el aislamiento del talento. Cabe la posibilidad de que tanto los sujetos de bajo rendimiento como los de alto rendimiento dispongan de la misma capacidad metacognitiva para evaluar su grado de competencia, pero los más novatos se encuentren en una posición más difícil para hacerlo en relación con sus pares. Puesto en palabras más llanas, ¿verdad que te costaría más saber lo difícil que es jugar bien al billar si tu único punto de referencia son los amigos con los que echas una partida cada vez que sales a un bar en vez de los profesionales? Puede que pequeños detalles como alinear correctamente el taco, calcular bien el ángulo del golpe, pegar con la intensidad apropiada, mantener el puente estable y concentrarse en el objetivo sean desconocidos para ti y tus colegas. O peor aún, que pienses que se te da bien solamente porque lo haces mejor que ellos. En algunas situaciones de la vida cotidiana, la proclividad a emitir afirmaciones inexactas de las propias competencias podría deberse más a la proximidad de los individuos inexpertos y su aislamiento respecto de los expertos. En segundo lugar, mencionaría la imprecisión introspectiva, la ausencia de incentivos de los participantes en los experimentos para dar autoanálisis precisos a los investigadores. Bajo este marco, los sujetos pueden estar motivados por la pereza intelectual o el deseo de quedar bien ante los ojos del experimentador y, en consecuencia, acabar expresando valoraciones demasiado infladas de su labor en cada respectiva tarea. Por esta razón, algunos estudios introdujeron recompensas monetarias en función de la exactitud de las estimaciones de los voluntarios con miras a que se tomaran en serio su cometido. Antes bien, esta medida no arrojó aumentos significativos en la precisión de los resultados en contraste con el grupo de control. En tercer lugar, la crítica más respaldada alude a la regresión a la media, un concepto estadístico que consiste en la normalización o convergencia hacia la media de los valores extremos de las mediciones con el paso del tiempo. Tras obtener un resultado excepcional y DEST significativamente alto o bajo, es más probable que los resultados de las observaciones siguientes sean más cercanos al promedio del conjunto de datos. Una jerga un tanto complicado, ¿no crees? Para ilustrar mejor este punto, propondré un ejemplo muy sencillo. Supongamos que, al término de la partida de billar anterior, un investigador nos realizara una encuesta a mí y a mis amigos para que analizásemos nuestro rendimiento en comparación con el resto del grupo. Vale, ¿y si yo creyera correctamente que mi nivel es relativamente bueno y, por razones que escapan a mi conciencia, la suerte no me ha acompañado ese día? ¿Qué conclusiones sacaría el experimentador si no tuviera en cuenta que habrá un porcentaje de fortuna en el desempeño de los jugadores? Si me pidiera que califique mi actuación en tal desafortunada noche, yo contestaría que he jugado mal. Y, por ende, el investigador consideraría correcta mi estimación de que soy un sujeto de bajo rendimiento a efectos del experimento. Y si me pidiera que califique mi destreza como billarista, yo respondería que se me da bien. Y, por ende, el investigador consideraría incorrecta mi estimación de que soy un sujeto de alto rendimiento. Vaya, que no soy lo suficientemente avispado o no estoy tan experimentado como para reconocer mi ineptitud. Obviamente, estas declaraciones incurren en un resultadismo demasiado prominente, y ningún científico medianamente serio se dispondría a dar por sentadas tales afirmaciones sin mirar con lupa hasta qué puntos son generalizables. En cualquier caso, la proposición de la regresión a la media abre una disyuntiva bastante interesante. ¿En qué medida influye el componente caótico en las divergencias recogidas empíricamente? ¿Acaso la calidad de una actuación concreta depende no sólo de la habilidad de la gente, sino también de la buena o mala suerte involucrada en cada ocasión? A fin de cuentas, este enfoque califica al efecto DECA como un artefacto estadístico sin referencia a ninguna tendencia psicológica subyacente. Con todo, un buen número de académicos ven insuficiente el rol explicativo de la regresión a la media, motivo por el cual sugirieron el siguiente sesgo cognitivo a modo de refuerzo ante los hallazgos empíricos previamente mencionados en conjunción con esta dinámica. En cuarto lugar, el efecto de superioridad media consiste en la tendencia individual a juzgar las facultades, atributos y rasgos de la personalidad como mejores que el promedio. De hecho, se trataría de una variante del efecto de superconfianza, sobreconfianza o confianza excesiva, un sesgo cognitivo que consiste en la sobreestimación de la seguridad con la cual los individuos confían en sus propias decisiones. Mucho ojo, esta descripción difiere de la del efecto Dunning-Kruger. ¿Y por qué? Pues porque no mide exactamente el margen de error de las autoevaluaciones realizadas por personas poco habilidosas respecto a su rendimiento real. En su lugar, pone el foco en una inclinación a percibir las propias cualidades de manera más favorable y optimista, independientemente del grado de destreza real de la gente o el contexto específico en el que rinda cuentas sobre sus capacidades. Así sintetizaron su crítica los psicólogos Gilles Zignac y Martin Zajenkovsky. Al elegir como variables la aleatoriedad de la suerte y el desplazamiento positivo respecto a la media, sería posible simular experimentos que muestren una correlación parecida entre la valoración subjetiva y el desempeño objetivo. ¿En pero quiere decir esto que no haya gente con una venda en los ojos en lo que a sus talentos y capacidades se refiere en la fase de aprendizaje de una habilidad? No. Más bien, lo que ambos teóricos puntualizan es que guiarse únicamente por evaluaciones personales y rendimientos factuales no es siempre garantía de las dimensiones del efecto DK, el cual podría estar jugando un rol menos protagonista del que afirmaron sus autores. Como plato final, la validez ecológica y reproductibilidad de los estudios del efecto Dunning-Kruger ha sido puesta en tela de juicio, puesto que estos se han limitado generalmente a participantes norteamericanos. En lo que a esto respecta, las investigaciones con voluntarios japoneses sugieren que las diferencias culturales juegan un importante papel en lo concerniente a la aparición del presente fenómeno. Mismamente, el artículo titulado «Consecuencias divergentes del éxito y el fracaso en Japón y América del Norte» indicó que los japoneses tienden por defecto a subestimar sus aptitudes y, en adición, pueden interpretar tanto el fracaso como la inexperiencia en una tarea determinada como una oportunidad de mejora, aumentando así su valor y reconocimiento dentro del grupo social. La moraleja del vídeo es que ninguno de nosotros está totalmente exento de no reconocer su propia ineptitud y adoptar actitudes acríticas conforme a ciertas áreas o actividades en las que no hemos profundizado lo suficiente. Así pues, he aquí un corolario de medidas a tener en cuenta. Primero, es fundamental utilizar instrumentos de evaluación imparciales para monitorear el desempeño personal. Y es que ejercer un balance periódico con base en objetivos específicos y modificables puede ayudarte a ganar conciencia de tu estado actual para progresar más rápido. Segundo, es recomendable solicitar retroalimentación de personas que operen en la actividad que se está llevando a cabo, evitando con ello depender exclusivamente del criterio propio. Y tercero, es aconsejable no tomar decisiones trascendentes sin haber consultado previamente a sujetos especializados ni haber formado una opinión completa sobre el asunto en cuestión. Como antídoto ante el carácter hubrístico y arrogante, recomiendo encarecidamente la visualización del documental titulado Síndrome de Dios, un repaso profundo de la fragilidad de la inteligencia en relación con los prejuicios epistémicos. Por lo pronto, me despido con una frase de Sócrates para cerrar la disertación. La verdadera sabiduría reside en el acto de reconocer la propia ignorancia.